Es una de las noticias de la semana. Desaparece en el Atlántico un sumergible utilizado para llevar turistas a ver los restos del Titanic. Un pequeño submarino con cinco personas a bordo desaparecía cuando se dirigía a ver los restos del nufragio del Titanic, hundido en 1912, a 600 kilómetros de la costa de Terranova en Canadá. La Guardia Costera de Estados Unidos, responsable además de la búsqueda y del salvamento. Se encargan en estos momentos las tareas de rescate, donde sabemos hasta el momento que las cuestiones técnicas pasan por casi 90 o más de 90 horas de oxígeno y también un poco capacidad para toda la tripulación. Pero nosotros queremos saber qué es lo que está ocurriendo ahí y directamente nos hemos ido hasta la Escuela de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. Está con nosotros su director, él es Antonio Cruzelegui. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo están siendo las operaciones de rescate? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué nos puede contar ahora? Bueno, tienen que estar siendo muy complicadas porque es una zona aislada, muy alejada de la costa, con frecuentes temporales, muy poco transitada, o sea que por ahí hay muy pocos barcos, y encima con niebla, con lo cual los aviones de reconocimiento, en el caso de que el sumergible haya podido retornar a la superficie, pues es muy complicado verlo porque es un artefacto muy pequeño, tiene unos 6 o 7 metros, es como un pequeño cachadote y es muy difícil verlo con el doleaje, etcétera. Entonces, eso en caso de que haya podido subir a la superficie por sus propios medios, ¿no? Si el submarino está todavía junto al precio del Titanic, pues las posibilidades de un rescate satisfactorio se reducen considerablemente porque es muy difícil bajar ahí a esa profundidad a un artefacto que sea capaz de recuperar el sumergible, ¿no? Entonces, bueno, es una situación muy complicada, técnicamente muy difícil la operación de rescate, podría ser mucho más satisfactoria si el sumergible consiguiese llegar a la superficie. Entonces, sí podríamos hablar de unas posibilidades de supervivencia de los tripulantes muy elevadas, ¿no? Pero ahora mismo, pues claro, no se sabe si eso ha podido ser así o no, están abajo o incluso ha colapsado el sumergible y por efecto de la presión tremenda, ¿no?, de las casi 400 atmósferas que hay ahí abajo donde está el precio del Titanic. Señor Rucelagui, ¿cuáles son un poco las hipótesis que se barajan precisamente de haber perdido comunicación más o menos a la hora y media, ¿no?, de haber iniciado la expedición. Sí, la pérdida de la comunicación no es en absoluto halagüeña ni presagia nada bueno. Es muy difícil hoy día perder totalmente la comunicación con todos los sistemas de redundantes, etcétera, que existen en este tipo de dispositivos. Pero, bueno, lo cierto es que se ha perdido la comunicación y eso puede ser debido o bien a un fallo eléctrico en el suministro de electricidad para los equipos de radiocomunicación, y que ese fallo eléctrico, a su vez, puede haber sido un fallo menor o un fallo más grave. Si ha sido un fallo menor, pues estaríamos en una hipótesis tremendamente positiva, porque el submarino tendría capacidad con sus propios propulsores eléctricos de volver a la superficie, pero si ha sido un fallo más grave que impide que el sistema eléctrico completo del sumergible no funcione, pues entonces es que se habría quedado ahí abajo, ¿no? Eso es una posibilidad, ese fallo eléctrico. Otra posibilidad es que haya colapsado directamente, ¿no? ¿Por qué puede haber colapsado? Pues porque puede haber una micro grieta en la soldadura, ¿no?, de esas piezas de titanio y de minión, de las piezas de carbono, ¿no?, que constituyen la estructura resistente del sumergible, y por ahí, a esa presión de eso, de casi 400 atmósferas, pues en cuestión de poquísimos segundos, eso colapsa y, claro, destruye por completo comunicaciones y de todo, y esa podría ser la hipótesis más grave, digamos, ¿no?, la de un colapso completo del sumergible. Pues esas son las hipótesis que se barajan. Ahora bien, vamos a hablar también de los medios en caso, ¿no?, de que no haya comunicación. 96 horas de capacidad de oxígeno, que es más o menos hasta final de esta semana. Sí, son cuatro días, cuatro o cinco días con un poquito de margen. Hay que tener en cuenta también que el estado anímico de esos tripulantes pues hace que haya una hiperventilación y un consumo de oxígeno pues por encima de lo normal, con lo cual, pues a menos que tengan unos procesos de concienciación y de tranquilización, ¿no?, de intentar poner calma al asunto, pues el consumo de oxígeno se va a disparar, ¿no? Pero, bueno, aún así podríamos estar hablando de un plazo máximo de cuatro o cinco días. Ya nos hemos consumido uno y en estos tres o cuatro días que restan, para poderlos encontrar con vida, pues las operaciones de rescate son totalmente contra reloj en un ambiente muy hostil, tremendamente hostil, y en un ambiente en donde hay escasez de medios para poder hacer recuperaciones de este tipo de sumergible a partir de una determinada profundidad. Es decir, la armada, las armadas canadienses y americanas y tal podrían llevar a la zona determinados, bueno, sumergibles, pero estos sumergibles a partir de los 200, 300 metros de profundidad pues es prácticamente imposible encontrar un sumergible disponible ahí para que pueda hacer este tipo de rescate, ¿no? Estas operaciones hay que planificarlas con mucho tiempo, con mucha antelación, lleva tiempo el llevar ahí cualquier artefacto de este tipo y desde luego tres o cuatro días es un plazo muy, muy escaso para… Y además, sobre todo porque ni siquiera sabemos dónde está el sumergible, y esa es otra cuestión. Entonces, me imagino que las autoridades están trabajando en paralelo. Por un lado, tienen que llevar barcos a la zona que sean capaces de sumergir dispositivos sonar para hacer barridos sonar, cuanto más profundo es mejor, para poder localizar ese sumergible, que insisto que es muy pequeño, es como buscar una aguja en un pajar. No estamos hablando del Titanic, esto es un sumergible de 7 metros y el Titanic pues tenía pues cientos de metros, ¿no? Con esto lo que estoy insistiendo es en la tremenda dificultad que entraña una operación de rescate satisfactoria, tanto si el accidente ha sido un accidente menor como si, por supuesto, ha sido un accidente mayor, porque si ha sido un accidente grave y el sumergible está ahí abajo en el precio, pues mi pronóstico es tremendamente negativo. Me está surgiendo una cuestión, escuchándolo hablar, claro, está contado también, ¿no? Primero, dónde está el sumergible, segundo, qué capacidad tienen también para poder sobrevivir ahí dentro. Claro, también el Titan llevará, entiendo, que una serie de dispositivos electrónicos y eléctricos, bueno, pues para poder mantener luz, para poder conocer los sistemas también operativos encendidos. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que esa pérdida de conexión haya tenido que ver también con una pérdida, en este caso, de la capacidad electrónica? Totalmente, porque, claro, como está todo electrificado, entonces si ha habido una pérdida del suministro eléctrico general, pues eso afecta a todo, afecta a las comunicaciones y afecta también al sistema propulsivo, ¿no? Por lo menos en gran medida, ¿no? Aunque pueda estar funcionando a partir de las baterías y tal, hay muchos dispositivos que funcionan con energía eléctrica y, claro, si esto no sabemos qué es lo que ha pasado, pero si ha habido un fallo grave del suministro de energía eléctrica, pues el problema es que están a ciegas, o sea, ni siquiera pueden ver, ni siquiera, claro, posiblemente pueden moverse, pero, claro, ¿moverse hacia dónde? Si a su vez no les funcionan los instrumentos, están en una situación francamente complicada, muy complicada. La verdad es que la expectativa no es positiva, ¿verdad? Yo no quiero ser pesimista, porque siempre hay que dar un resquicio, claro, a la esperanza de que haya podido ser algo menor y finalmente, pues, consigan salir a la superficie, en cuyo caso, pues, nos alegaríamos todos muchísimo, por supuesto, y, además, desde mi punto de vista, esto podría marcar una inflexión en los temas de investigación de profundidades submarinas y en los cuidados que, evidentemente, hay que tener a la hora de poner en marcha dispositivos que vayan a grandes profundidades y en donde vayan también seres humanos, porque, claro, tenemos en todo el mundo muchos dispositivos ahora mismo y cada vez más que bajan a profundidades enormes, pero que son no tripulados, son remote assistance, ¿no?, dispositivos, y entonces, si les pasa cualquier cosa, pues, bueno, pues se pierde el dispositivo, pero no se pierden vidas humanas. Pero, claro, es una especie de riesgo elevadísimo el llevar allí vidas humanas a esa profundidad donde, bueno, hay que procurar garantizarse unos niveles de seguridad que se corresponden con la situación de un submarino a esa profundidad. Y ahí es donde no estoy yo seguro de que este tipo de compañías turísticas, pues, estén… Espero que esto no sea para aprender una lección. ¿Me explico lo que quiero contar? Totalmente, 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 claro. Fíjese que es uno de los temas o de las conclusiones que sacábamos también aquí con más contertulios, ¿no?, que estamos acostumbrados a hablar de expediciones hacia el cielo, ¿no?, o hablar, en este caso, ¿no?, con la NASA y con todos los cohetes que van despegando, que ya tienen también riesgo, pero que qué poco se conocen las profundidades marinas, ¿no?, y que hay que tener un poco más de precaución también a la hora de convertirlo, entre comillas, por mucho dinero que se tenga, en una experiencia turística. Claro. Yo me gustaría aprovechar unos segundos para hacer un comentario que creo que es procedente a nivel global, como de cultura general, ¿no? En todo el mundo hay unos 18 países que son capaces de enviar un satélite al espacio, del orden de 18, ¿no? Tan solo hay nueve países que son capaces de diseñar y fabricar por completo un submarino. Esto es importante que lo entendamos, ¿no? La gente se cree que lo más complejo que hace el ser humano es un satélite que va al espacio. No. Lo más complejo con diferencia que hace el ser humano es un submarino. El submarino es la construcción humana más compleja con diferencia. De hecho, el submarino que estamos construyendo íntegramente en España con diseño español, el submarino S-80 para la Armada Española, está hecho con el handbook de la NASA, precisamente. O sea, que los procedimientos de ingeniería con los que se diseña y después fabrica y mantiene el submarino español, el que estamos construyendo, como digo, en la actualidad, está hecho con los propios manuales de la NASA, ¿no? Esto nos indica la complejidad que tiene este tema y, por tanto, es demasiado serio como para frivolizarlo con campañas. Entonces, pues qué bien te llevo por un millón de pesos a que veas ahí por el Titanic. Está muy bien, que tiene el motivo, pero también tiene un riesgo elevadísimo. Levalísimo. Claro. Pues simplemente y por terminar, señor Cruzelegui, ¿qué le lleva a un aragonés hasta la Universidad Politécnica y a dirigir esta escuela de ingenieros novales? Pues te voy a ser muy sincero. Yo era muy buen estudiante y cuando tuve que elegir carrera, yo no había visto un barco en mi vida, no había estado nunca en un barco, había visto el mar, pero no sabía muy bien qué era esto de la construcción naval y de todo esto. Y, bueno, pues me aconsejaron que tenía que ir a estudiar navales porque era la carrera más difícil de España y era lo que había que hacer. Entonces, pues me vine aquí a Madrid a estudiar ingeniería naval con poca ilusión en el sentido internacional y después de la carrera intenté hacer cosas y dedicarme a otros temas y por una serie de circunstancias cada vez estuve más metido, más metido y más involucrado en todo el tema naval y del sector marítimo español y cada vez me empezó a gustar más y más y más y más y ahora estoy totalmente volcado y dedicado a la enseñanza y sobre todo a la expansión de la cultura marítima en España y desde este puesto un rindo de... Bueno, pues es un placer haberle tenido. Muchísimas gracias por ponernos también en contexto. Estaremos pendientes de la información y seguiremos también la última hora. Le llamaremos más veces. Gracias por estar con nosotros. Bien, pues como les decimos, es el director de la Escuela de Ingeniería Naval de la Universidad Politécnica de Madrid, Made in Aragón, lo tenemos que decir, y con él hemos analizado esta noticia que seguro va a seguir siéndola durante toda esta semana y los próximos días.